¡Suscríbete al canal! He venido por aquí para conseguir unos cuantos niveles y poder juntar, bueno, poder encantar el pico con fortuna 2, que tengo un libro de fortuna, y se lo vamos a poner, ¿y sabéis qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues fíjate, algo que llevo mucho tiempo sin hacer, que va a ser picar, sí, me voy a ir a la mina, ah sí, ¿por qué sí? Porque yo lo valgo. El pico este solo lo voy a gastar por si encontrase diamantes, nada más, el resto me da igual, el resto me da exactamente lo mismo, lo puedo picar con picos de hierro tranquilamente. Hostia, a ver dónde aparezco, ah, vale, estaba pensando, digo, a lo mejor aparezco en la granja de brujas, pero no, menos mal. Así que, nada, hoy va a ser un capítulo enterito de picar, muy rico, muy rico y maravilloso. Vamos a dejar, Dios, es que llevo tantas ya, que no me acaben en ningún sitio. A ver, me voy a llevar una y dos stacks, por si acaso, pero en principio tampoco me hace falta. Lo primero de todo es encantar el pico, el señor topo, ¿eh? Con fortuna 2, no es fortuna 3, es cierto, pero bueno, no está nada mal. Y vamos a dejar esto, he abierto el cofre y me he caído, ¿sabes? Maravilloso. A ver, dejamos nuestro hacha por aquí, me llevo esto aquí, vamos a poner esto aquí, esto aquí, vamos a coger unos polletes, aunque no creo que me vayan a hacer falta. Claro que sí, me tiene que estar sonando todo. Facebook móvil y su puta madre también. Joder, qué coñazo. Eso me pasa por no cerrarlo antes, pero bueno, ya lo dejo abierto, ya me volverá a sonar, pero bueno. Me llevo un stack de polletes, todavía tengo bastante comida, o sea, no tengo ningún problema de comida. También es cierto que cuando he estado en la granja de brujas, pues he estado en peaceful, con lo cual, pues, hombre. Pero bueno, vamos a hacer unos cuantos picos de hierro sin más. No sé cuantos hacer, ¿cuántos podríamos hacer? A ver, vamos a ver. Será por palitro, ¿qué es? Vale. Pues no sé cuántos picos me puedo hacer así alegremente. Ocho picos. Más. Yo creo que con ocho está bien, ¿no? Sí, venga. Ah, sí. Ocho picos de hierro y con estos con lo que voy a ir a picar. Tengo que ir a la granja de hierro, por cierto. A ver si me paso en algún momento. Voy a dejar los palitos. Porque en principio solo necesito esto. Hace tanto que no voy a picar, tío. Hace tanto que no entro aquí. Que, vamos, me va a sonar raro y todo. Voy a llevarme más antorchas. Porque llevo muy pocas. A ver, pocas. Llevo unas cuantas, pero... Pensé que tenía más hechas. ¿Caguen? Vale, vamos a coger entonces... Entonces, con ocho palitos hago treinta y dos antorchas. Yo creo que está bien. Cogemos carboncete. Hostia, hace que no hago antorchas. Madre mía, ni se la de tiempo que hace que no hago esto. Y ya iba siendo hora. Pues hombre, un capítulo así. De relax, tranquilamente. En plan... Tranquilidad. Y disfrutando de lo que es Minecraft. Que es picar, picar y picar. Básicamente porque necesito diamantes. Entonces, de algún modo lo tengo que hacer. En algún momento tenía que ir a por... A picar. Vamos a quitar todo esto. Todo esto fuera para igualar esto. Y ahora vemos en qué dirección podemos picar. Porque, no sé, no se me ocurre. Tengo prácticamente todas las direcciones... Vamos, molidas, tú. Así. Y ponemos una antorcha. La estoy poniendo... Aquí. Vale, pues así. Y así. Creo que estoy... Sí, sí. De hecho sí, porque se me estaba yendo el hambre antes. Así... No sé por dónde ir. Aquí hay dos túneles. Aquí hay otros dos. Pues... Vamos para allá, por ejemplo. Que no tengo muchos hechos para allá. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo creo que sí. Que vamos a ir para allá. Para aquel lado. Vamos a quitar un poco de aquí. Así. Y hoy toca, pues ala. Al rico mineo. Tranquilamente. Joder. Hoy me apetecía. Fíjate, he llegado a casa y he dicho... Bueno, es que acabo de llegar hace... Hace 20 minutos. Un poco más. Un poco más, quizá. Porque me he puesto a ver alguna chorradita por ahí. Así de estar rápidamente. A ver, uno, dos, tres... No, es en... Este. Con lo cual hay que quitar esto también. Así. Lo que también podría haber hecho... Es empezar también por este lado. Que esto no... O sea, hacia allá no he hecho nada. Pero bueno, me da más o menos igual realmente. ¿Vale? Tampoco... Me da lo mismo. Si ya digo... Si encuentro diamantes... Tan contento. No sé si tendremos suerte. Pero... Joder. Hostia, tú. La primera en la frente. Venga. Me parto el culo. Tú. En serio. Me parto el culo. Oh, sí. 12 diamantes. Maravilloso. Con fortuna dos, ¿eh? Yo me parto... Yo es que... No sé. O sea... Tengo a veces una suerte. Impresionante. Otros días no. Pero hoy, mira. Fíjate tú. El señor me ha recompensado con unos ricos diamantes. La madre que lo parió, tío. ¿En serio? O sea... Pico nada. Tres bloques. Y me encuentro... Hostias. Ah, no. Que es oro. Es que hasta el oro me da igual ya, tú. ¿Sabes? Es que... Es que... Lo cojo por el gumio. Porque, hombre... Hay cosas que no cambian, ¿vale? Y el gumio lo que es... Pillar todo lo que pueda, pues no puede cambiar. Pero... Realmente es que no me hace falta. Es que si quiero oro me voy a la granja de oro. O sea... Impresionante, tío. Qué puta suerte acabo de tener. Maravilloso. Reston, ¿sabes? Sí. Me sobra. Me sobra. Pero... Me lo llevo. O sea... No puedo evitarlo. Es así. Ay, Dios. Qué suerte. Yo os prometo que es que no lo he hecho a apuesta. Si lo hubiera hecho a apuesta no me hubiera salido tan bien. 12 diamantes así en la primera. Tócate los huevos. Madre mía. Bueno, pues eso. Hoy tocaba un capítulo de picar. Hacía muchísimo, pero muchísimo tiempo ya que no picaba en condiciones. De esto de así, ponerme tranquilamente. Y venga, dale duro ahí. Dale fuerte, venga. Tranquilamente. Y picar un poco que... Joder. A fin de cuentas esto es Minecraft. También se basa en eso. En su mayor medida. No me hace falta para nada el carbón, ¿vale? Pero es que me lo quiero llevar. Es un gumio puro y duro. No hay más ni menos. Esto es porque sí. Porque tengo que llevar... Hostia, mira. Me sorprendo ahí como si dijera... Hostia, tío, oro. Como mola. Me la pela, ¿sabes? Pero bueno. Tengo una granja de oro que funciona de puta madre. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Así tan, tan... Tan mal hablado. De puta madre. Además de esto que se te llena la boca. Ay, Dios. Hoy vengo muy tonto. En serio. O sea, hoy es el primer día que he vuelto después de currar. O sea, que he vuelto de currar. Después de las vacaciones. Y... Y es que me ha trastocado la cabeza. Seguro. Seguro. Esto no puedo evitarlo. Pero bueno, no sé. Me apetecía... Sí que me apetecía grabarlo. Al principio me ha costado un poquito. Por aquí hay que decir... Joder, llegas a casa, tío. Llegas reventado. Llegas cansado. No te apetece... Pero al final he dicho, venga. Pues me apetece un poquito. Y mira. El señor me ha recompensado con su sabiduría. Y con unos diamantes maravillosos. Joder. Es que qué puta suerte, tú. Sí, es que... Madre mía. Si los busco... Otras veces, nada. Nunca entro una puta mierda. Pues mira. Hoy los hemos encontrado. A la primera. A ver si encontramos unos poquitos más. Oye, ya que estamos. Que 12 está bien. Pero con eso no me hago una armadura. ¿Sabes? Ni la mayoría de las cosas que quiero hacerme con diamantes. Poca cosa. Porque también es cierto que teniendo a los aldeanos... Pues me da un poco más... No es que me da igual. Pero bueno. Para reparar... Para reparar alguna cosilla... Yo qué sé. Lo único que... Bueno. Reparar no sé el qué. Porque he perdido armaduras de diamante. ¿Sabes? Como si me sobraran. Pero vamos. Con la suerte que tengo encontrando diamantes... Pues hombre. Yo qué sé. Me sobran. Más o menos. Pero bueno. En fin. Por lo menos... Hostia, esto es relajante. Después de un día estresante así... Quedarte aquí un rato mirando mientras... Te pones a picar. La verdad es que... Lo echaba de menos. Yo ya lo he dicho. O sea, me encantaría poder... Estar en paro pagado. ¿Sabes? Pero bien pagado. ¿Sabes? Y poder seguir grabando. Me encanta, tío. Yo me lo he pasado como un enano. Y por eso sigo haciendo esto. A fin de cuentas. Lógicamente. Si no me gustase... El canal lo habría chapado fácilmente al segundo día. Y yo creo que ahí se nota también donde... Joder. Hay gente que hace las cosas de una forma más natural. No sé. Más... Más entretenido también. Porque a fin de cuentas es lo que digo. Cuando... Cuando se habla de una forma natural. O se... Yo qué sé. Las tonterías estas que me salen a mí de vez en cuando. O sea. Es que... O sea. Se nota que son naturales. Y no. No habría hecho tantísimos capítulos de la misma forma. Porque es que realmente... Siempre hago lo mismo. En el sentido de... De que siempre hago las mismas bromas. Es que es mi forma de ser. O sea. Hostia. 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 ¿Estos son diamantes o es...? Sí. Vale. Es que estaba yo... Yo alocinando. Porque no sabía ya si... Madre mía. Madre mía. Madre de Dios. Y del amor hermoso. ¿Pero qué pasa hoy, tío? Se van junto a todos los diamantes. Aquí. O sea. ¿Qué pasa? Que cuando llevas un tiempo sin picar. Se regenera. Y se comprime el carbón. Hasta... Tal punto que se convierten en diamantes perfectos. Y... Y los átomos de carbono se unen entre sí. Entrelazándose entre ellos. Para formar a... Cristales... Tan perfectos y tan bonitos. Como son... 21 diamantes. Así. Así. Ni más ni menos. O sea... Ya acabo de empezar, ¿sabes? Que me podría ir ya a mi casa. Me podría ir ya a casa tranquilamente y decir... Pues ya no sé qué hacer más de capítulo, ¿sabes? O sea... Porque realmente lo que quería era diamantes. Y ya está. O sea... Y ya está. Así. Esto es tener suerte. Y lo demás son gilipolleces. Suerte que tengo un olfato yo para los diamantes. Que es un... Ni medio normal, ¿sabes? Coño, aquí huele a... Carbono comprimido. Dios mío. Si es que soy tontísimo, tú. Tontísimo y afortunadísimo para esto. Por lo menos para esto. Para otras cosas no tanto, ¿eh? Ya os lo aseguro. Por cierto, si se me pasa alguna cosa... Me la he pelado. O sea... Es que realmente ahora mismo... Que se me pase hierro... ¡Bah! Que se me pasa el oro y no lo pico... ¡Bah! Ya ves tú. Realmente mi objetivo son diamantes. Diamantes. Muchos diamantes. Porque no me los puedo farmear de otra cosa... De otra forma. Así que... Me los farmeo así. Vale. No me vendrás, ¿no? No se te ocurrirá la estúpida idea de... Venir a enfrentarte al señor de los diamantes. ¿No? Correcto. Es que me... Joder. Estaba yendo al esqueleto... Le estaba advirtiendo. Que no se podía venir a meter conmigo. No, no, no. Vamos. Joder. Pues de verdad, ¿eh? En serio. Tenía muchísimas ganas de ponerme a picar. O sea, parece una tontería. Pero es que... Es... Cuando te has tirado tantísimas horas haciendo esto. Pero horas, horas... Largas, ¿eh? Pero muchísimas horas. Picando. Así. Tranquilamente. Sin más. Escuchando música. O yo qué sé. Cualquier otra cosa. O viendo algún otro vídeo. Cualquier... Yo qué sé. Lo que se os ocurra. Viendo una película. De hecho, yo me he puesto también. O viendo series. O... Te pones a picar tranquilamente. Si tienes la suerte de tener dos pantallas. Que yo ahora no. Joder tú. Cuidazos de laberno. Pero si tienes la suerte de tener dos pantallas. Joder. Te pones en una tranquilamente. Te pones ahí a picar. A tu rollo. Tranquilamente. Y vas buscando, pues, lo que necesites. Vamos a poner aquí unas luces. Por aquello de iluminar. Mucha lava. Paso. Voy a seguir por mi camino. Pero es eso. Si... Joder. Yo antes que tenía las dos pantallas. Si que me ponían en una... Eh... Una serie. Tranquilamente. Y en la otra me ponía... Justo delante. Me ponía ahí a... A picar tranquilamente. Y así. Así. A veces en esta serie he tenido la cantidad de diamantes que he tenido. Que me ha dado para perder todas las armaduras que he querido. Y más. O sea. Porque mira que he perdido armaduras. Haciéndole imbécil. Pero bueno. Es lo que tiene. Joder. Encima de diamantes y bien encantadas. Con unos encantamientos algunas que flipas. ¿Sabes? Que dices... No me jodas. Pero bueno. Pero bueno. No pasa nada. ¿Sabes? No pasa nada. Será por diamantes. En todo un mundo de Minecraft. No me jodas. No se tienen que generar por todas partes. Madre mía. Es que todavía en serio. Estoy flipando. A los dos bloques. Y voy y me encuentro un este de diamantes. O sea. Cágate. Además de una beta de ocho diamantes. Me han salido doce. Así. Con fortuna dos. Ni siquiera fortuna tres. Tú imagínate. Fortuna tres. Ahí habría... Buah. Me hubiera puesto morado. Pero morado, morado, morado. Madre mía. Es que en serio. A mí se me va la cabeza a veces. De una forma. Claro. Me extraña. Luego me pasan estas cosas. Y dices. Hostia. Me llevo unos cuantos diamantes así. By the face. Y... Poco tengo que celebrarlo con... Diciendo gilipolleces. Que también... Es natural es mío. O sea. No hace falta celebrar nada para... Decir estupideces. Pero bueno. Yo que sé. También así voy pillando de esta... Granite y todo esto. Porque... Estoy peladete, eh. Coño. Qué susto. Tu puta madre. Ahí. Siempre que hay gravilla miro para arriba. Por si... Yo que sé. Porque me da miedo de que me caiga la cabeza. Ahí. Joder. Fuera. 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 Uy. Tenía que haberlo hecho de otra forma. ¿Ves? Por qué era... Ah. Tu puta madre. Tío. ¿En serio? ¿Ni una? Joder. No he puesto ni una puta antorcha bien. Ahora. Joder. Si lo pongo así. Vale. A veces se buguea y se queda la gravilla justo encima flotando. Ahí. Alegremente. Si lo haces demasiado rápido. Pero bueno. Me ha pasado un montón de veces. Por cierto. Estamos en la 1.8.1 final. Me he dado cuenta... Antes. Cuando he ido a entrar. He dicho. Coño. Si es la final. Lo único que han hecho ha sido arreglar bugs. Pero un montón. Pero un montonazo. O sea. Una puta salvajada. Yo digo. Madre mía. Sabía que Minecraft tenía bugs. Pero tantos, tantos juntos. No. Pero vamos. Sí. Básicamente es lo que han hecho. Arreglar bugs. Si hubiera algo en especial. Hombre. Tardaría más en hacer una review. Sabéis que... Que ahora no tengo mucho tiempo. Pero la haría. Igualmente. Es porque... Oye. Este juego me encanta. O sea. Adoro este puto juego. Y aparte. Sobre todo. Con el tema de la compra de Microsoft a Mojan. Pues hombre. Estamos todos un poco hypeados. A ver qué pasa. Todos tenemos bastante... La dudilla esa de qué es lo que va a pasar. Que si van a seguir actualizando. Van... No sé. Está un poco la cosa... Pero vamos. Siguen haciendo... Hostia. Tío. Voy a llorar. Voy a llorar. Pero qué es esto. Qué pasa hoy aquí. Tío. Ay Dios. Ay Dios. Que lloro. Ay Dios. Dios. 27 diamantes. La madre que lo parió. Pero qué pasa hoy aquí. Hostia. Este camino... Es la puta magia. ¿No? O sea. Pero... ¿En serio? No me había pasado... Yo creo que no me había pasado nunca. Nunca. En un mismo camino. Encontrar... Tres betas de diamantes. Ante. Madre mía. Y mira que me he tirado horas y horas picando en un mogollón de mapas distintos, eh. Joder. Bueno, pero ahora... Perfecto. Maravilloso. Me voy a poder hacer la armadura de nuevo. O de hecho... No me debería hacer falta. Yo creo que puedo sacarla de los aldeanos. Por lo menos parte. Creo que tenía... No, todavía no. Bueno, ya lo... Tenemos que mirarlo. Uy. Pues cojo el carbón... Ya te digo que por cogerlo... Es que no gasto ni carbón ahora mismo. Y combustible no me hace falta. O sea... Tengo palitos de sobra. Si necesitase combustible... Pues mira. Tiro eso y ya está. Ay, venga, hombre. Madre mía, qué puta suerte estoy teniendo. Y yo flipo. Yo flipo en colores. Flipping in the night. Overheimer. Y esas cosas. Madre mía, qué tonto soy. Ay, Dios. Yo a veces me pegaba una paliza a mí mismo, ¿sabes? De esto que sales de tu propio cuerpo y dices... Me doy de puñetazos hasta que espabile. Algo así. Tío, tengo 30 palos. ¿Cómo puedo ser tan gilipollas todavía? Se supone... O se espera de mí un poco de... ¿Sabes? Una cierta madurez ya. Un poco de... Serenidad. ¿Para qué? Serenidad es para los débiles. Eso es mierda. En fin. Madre mía, es que se me va. Se me va la cabeza, de verdad. Se me va demasiado. Yo es que estoy por volverme a casa y hacer... Yo qué sé, cualquier otra cosa. ¿Pero qué? 27 diamantes. Y no sé, ¿llevará 20 minutos? Es que es maravilloso. Madre mía. Toma ya. Casco. Venga, otro pico. Madre mía. Pero ya digo, si es que tenía tantísimas ganas de picar... Que he dicho... A tomar por culo. Otro capítulo de estos. Hombre. A ver, el primero que hice de picar... Fue la hostia, ¿sabes? Fue en el... No me acuerdo. No me acuerdo el número. Sí, sí, no me acuerdo ni el número del capítulo. En el que vamos ya. Como para acordarme, ¿sabes? De en qué capítulo hice y qué cosa. Madre mía. Pero bueno. No os preocupéis, es que en esta serie todavía nos quedan tantísimas cosas por hacer. Que yo estoy seguro de que llegamos al capítulo 1000 en algún momento. Bueno, no sé si tanto, pero... Pero al 200 fácilmente. Eso seguro. Y luego a partir de ahí habrá que ver. Porque ya digo, estoy muy orgulloso de este mapa. Fíjate, de este... De este... Sí, de este mapa. Vamos. Estoy muy contento. Me ha durado mucho tiempo. Es el que más me ha durado, de hecho. Yo creo que sí. Es el que más. En el que más cosas he hecho. Y no sé, hijo de... Yo la verdad es que estoy contentísimo con este mapa. Y quiero guardarlo. Que dure tiempo. Disfrutarlo más. Y este va a ser uno de esos... Va a ser de esos mapas que voy a decir. Me lo voy a guardar por el recuerdo. Una vez que diga... Mira, se acabó. No quiero hacer nada más en este mapa. Quiero empezar un mapa nuevo. Lo que sea. Pero hoy por hoy, vamos. Sigo teniendo muchas ganas de seguir haciendo cosas aquí. O sea que... Por eso no hay ningún problema. Pero vamos, para luego a lo mejor... En cuatro o cinco meses volver a entrar y decir... Hostia, tú, todo lo que tenía hecho aquí... La madre que lo parió. No voy a decir... Enseñárselo a mis hijos. Porque no... No. Esto no lo van a ver mis hijos, hombre. Esto es un... Una cosa para mí solo. Qué tonto soy. Ay, Dios. Vale. Pues esto por aquí. Voy a llevar también esto. Ya digo que no es que me haga falta el carbón, pero... Yo qué sé. Por si quiero hacer bloques. Por ejemplo. Tranquilamente. Venga, vamos a seguir un poco. Lo que se me hace gracia es que he encontrado poco hierro. No he encontrado casi nada, pero bueno. Ya ves tú. Vamos a seguir un poquito más. Y lo que... En serio. ¿Dónde está la cámara oculta? O sea, no me jodas, tío. ¿Pero qué cojones está pasando aquí? No, ya, en serio. O sea, ¿qué pasa aquí? O sea, esto ya no es normal, ¿vale? En mi puta vida me había encontrado tanto diamante junto. Bueno, junto. En un solo pasillo. O sea, mira esto, por favor. Mira esto. 31 diamantes. ¿Qué cojones pasa en este mapa? Porque está total... Es que no lo entiendo, tío. Yo creo que jamás me había pasado esto, eh. Os lo puedo jurar. Me parto el culo, tú. Me parto el culo. Hostia puta, tú. Yo no entiendo qué cojones pasa hoy, macho. Yo no lo entiendo. O sea, van cinco, eh. Van cinco. ¿Seguimos un poco? Venga, hombre. Rima estúpida también, pero bueno. Yo qué sé. Hostia, tú. La de... Es que me parto. Y yo que decía, tengo pocos diamantes. Toma ya. Toma diamantazos. Venga. Disfrútalos, colega. Hostia puta. En serio, estoy flipando. O sea, no es normal. O sea, encontrar tan poco de otras cosas, como hierro. Y encontrar de repente aquí, cinco betas de diamantes. Así, pa' ti, porque sí. Te lo has ganado, ¿sabes? Lleva 112 capítulos. Pues, hombre, por lo menos es un regalito. Joder, te cagas. No quiero dejar de picar esta línea, tío. Quiero seguir picando. Tiene que haber más cosas, más. Quiero más diamantes. Bueno, si encuentro más diamantes ya, yo creo que me cago. Porque ya me empieza a preocupar, ¿sabes? Digo, estoy... A lo mejor estoy delirando. Tengo el delirium tremens este. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se llama, tío. Pero el delirium tremens, ¿puede ser? No me acuerdo. Ay, joder. Dame la resta. Pero ya ves tú. Ya no me lo llevo. Lo pico con el normal. Tampoco me voy a... ¿Sabes? Tampoco soy gilipollas. El otro nos lo guardamos. Porque este le vamos a guardar como el de fortuna. Luego voy a coger... Seguramente... Varios picos de los aldeanos. Los junte y hagamos uno, pues eso. Para picar a lo vasto. O sea, por si tengo que despejar zonas o cosas así. La madre que lo parió, tú. ¿Cuántos diamantes? Junto. Bueno, a ver, junto. En un mismo pasillo, quiero decir. Hostia, tú. Es que me descojono. Me descojono yo solo, tío. A la tomar por culo. Hostia, es que llevo 31 diamantes, tú. Es que así... Así, en media horita, tranquilamente. Tranquilamente. De esto que dices... Vamos a hacer un poco el capullo que no sé qué hacer. Y digo, pues vamos a picar. Mira tú. ¿En qué hora? Joder. ¿En qué hora va y se me ocurre a mí ponerme a picar para hacer un capítulo? Te cagas. Hombre. Una cosa. Es que me da igual el hierro. Y otra cosa es que me voy a dejar... Ni una vetilla de hierro por ahí. Vale. Por si acaso. Vamos, no me dejo un ore. El gumio... De un jugador de Minecraft es algo... Legendario. Venga. Taca, taca, taca. Lo único que, claro, como no hay estrangils, aquí no voy a poder encontrar esmeraldas. Pero bueno, tampoco... Me da igual, realmente, ¿eh? O sea, las esmeraldas las consigo gratis. O sea, que tampoco me... Me es nada necesario. Pero yo qué sé. Pero yo qué sé. Vamos a... Vamos a ver si encontramos más diamantes. Si el caso... Oye, si cuela. Hostia puta. Hostia puta. Yo me parto. Y yo pensando... Va, este será un capítulo aburrido. Hombre. A ver, no es la alegría de la huerta, ¿sabes? No es la juerga de... No es que sea esto una juerga, pero yo qué sé. Por lo menos, mira. Luego no me digan que me los he puesto con el creativo. Esto... Esto es oro, ¿no? Vale. Hostia. Es que, te lo juro. O sea, yo ya no sé si es que lo que veo es... ¿Es amarillo? ¿Es azul? ¿O qué? Abrete pa'l nene. Tranquilamente. A ver. Lo quitamos así. Vale. Y seguimos picando otro poquito. Que oye. Hemos tenido suerte. A ver, no creo... Ya dudo que... Que vaya a salir más diamantes, ¿eh? Lo dudo muchísimo. Pero bueno, yo qué sé. Por lo menos por picar un poco más. Si me saco un poco más de hierro, de oro, alguna cosilla así. Pues mira. Eso que me llevo. Que ya digo que me da igual. Vamos, o sea, tampoco me... Es que lo necesite. Ni mucho menos. Esto pa' mí. Esto. Y esto. Venga. Vámonos. Vámonos. A ver si encontramos algo más. Venga. Que me escojono un rato más. Hostia, tú qué grande. En serio, yo me estaba asustando. Yo estaba diciendo... ¿Qué está pasando en este mapa? Tío, han hecho algo raro en Minecraft. No sé. A ver si es que son chunks que ya están generados. O sea, y desde hace tiempo, ¿eh? ¿Sabes? O sea, que no he... Digo... Joder, igual a lo mejor era un... Yo qué sé. Es que no lo sé. No un bug, pero... Que se había generado así el mapa antes y... Y ahora ya no ocurriría. No sé. Es que no lo sé. No tengo ni puta idea. No se me ocurre explicación alguna racional para esto. Bueno, a ver, en Minecraft tampoco hay mucha explicación racional, ¿vale? Pero yo qué sé. En general, que valga. Esto es mío. Venga. Vamos a seguir un poquito. Así. Bueno, lo que estaría bien sería encontrar el lápiz lazuli, pero vamos. Tampoco es imprescindible, pero bueno. Vas, paso. Paso a coger más carbón. Es que no sé para qué. Si lo que quiero es avanzar y hacer más minas. ¿Y cuál debería decorarlas un poco ahora que lo pienso, no? Porque la verdad es que las tengo bastante muertas de asco. Hostia, no. De hecho, tengo que ir a por un mogollón de bloques que todavía no tengo. Tipo micelio y la dirt esta nueva. Bueno, esa la puedo hacer. Que antes era la grassless dirt. La dirt sobre la que no crece la hierba. Y ahora creo que se llama de otra forma. Ahora vemos. Porque creo que se hacía con gravilla. Vamos a picar un poquito más así. Aunque sea hasta que me cargue este pico, ¿vale? Vamos a seguir así de frente. Y en cuanto me cargue este, a tomar por culo. No es que creo que vaya a conseguir nada más, pero bueno. Basta que no me ponga a buscar como para que encuentre. Como al principio, ¿sabes? Que los he tenido ahí siempre a mano. Y mira, me han aparecido justo un día que me pongo a hacer el gilipollas. Es grandioso esto. Mira, si es que podías hacer esta musiquita con los sonidos de... Esto fuera, que no quiero gravilla. Ya ves tú. ¿Para qué quiero la gravilla? Para nada. Tengo en casa y no quiero más. No me hace falta. Para nada. A ver. Así. Ay, Dios. Yo es que todavía me estoy descojonando. En serio. O sea, me parece tan grande. Me parece tan... Fantastipuloso. Venga, hombre. Para terminar alguno... Aunque sea uno o dos, hombre. Tampoco pido mucho. Bueno, sí. En realidad sí. Porque me han caído unos cuantos. Pero... Pero yo qué sé. Por ponerle ahí la guinda al pastel, ¿sabes? Mala idea picar hacia abajo. Sobre todo llevando la cantidad de diamantes que llevo. No es muy aconsejable. Paso. Pero esto sí. Ya que estoy... Hombre, así también le doy un poco de uso al... Al horno. Que le tengo un muerto de lasco. Uy. Dios. Qué ruedecitos. ¿Qué es eso? Que al horno también le tengo bastante muerto de lasco. Yo qué sé. Por lo menos puedo... Por poner ahí unos ores. Y decir... Venga, anda mono. Qué malo. Qué malo. Ay, Dios. Qué grande tú. Qué grande. Pues nada. Oye, esto ha sido un día interesante. Por lo menos, mira, con la tontería me llevo unos cuantos diamantes. Me voy a poder hacer otra armadura. Aunque de momento los voy a guardar, ¿eh? No voy a... No voy a gastarlos. A lo mejor por aquí, si me pongo a buscar, seguro que hasta encuentro algo, ¿sabes? Pero... Es que tampoco me quiero poner a rebuscar. O sea, lo que... Lo que salga, tampoco me... Qué quito, tío. Venga. Tengo piedra de esta. Como para aburrir. Por aquí se oye lava, así que mucho ojito. Mucho ojito. Me veo asustado, tú. Un zombi por ahí. Vale. Espera. Quieto, quieto. Que de eso no me fío. Sabía yo. Sabía yo. A otro perro con ese hueso. Vamos a picar un poco con mucho cuidadito. Porque no sería la primera vez que digo a otro perro. O sea, que digo alguna tontería. Y me acabo comiendo mis propias palabras. Así que... Así que... Cuidadito. Mucho cuidadito. Vale. No es muy profundo esto. Vale. Y me voy a seguir picando así. Bus de eliminación, claro. Sí, 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 sí. ¿Vienes o qué? Vale. A ver si te voy a tener que ir yo a buscar y... Y la hemos liado. Hostias, espera. Así. Vale. Bastaba con acercarme. Y aquí no hay nada. Pues nada. Yo creo que vamos a parar de picar, ¿no? O seguimos un poco. No creo ya que encuentro nada más, ¿eh? No, vamos, dudo mucho que mi suerte sea tan jodidamente exagerada como va a encontrar más diamantes aquí. Pero bueno, voy a cargarme el pico por lo menos. Con cargarme... Ahora. Yo con cargarme este pico ya... Y con la cantidad de diamantes que me llevo... Me doy... Por más que satisfecho. No sé vosotros, pero oye... 31 diamantes... No está nada mal. Para una jornadita así de... De mineo... Express. Sin preparar ni nada. Fíjate tú. Pon esto aquí por si acaso. Para no caerme. Venga. Y nos cargamos ya el pico en cuanto se rompa. Salimos de aquí ya. Y vamos a... A llevar nuestros diamantes a... A buen recaudo. Ja. Vamos, hombre. Yo los voy a guardar ahí y... Les voy a dar mimos por las noches y todo. De hecho, espérate que no haga bloques con ellos. Vale. Ya está. A tomar por culo. Se acabó. Vale. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Joder, qué puta suerte, en serio. No me lo creo todavía ni yo. Uo. Pues nada. Bueno, esos los vamos a utilizar, ya digo, para hacer... Nuestra nueva armadura. Espero que ya de una puñetera vez... Me dejé de morir cuando llevo mi mejor armadura. Porque, hombre... O sea, es... Queda feo. No queda bonito. Pero bueno. Pues que, tío, creo que he perdido cuatro armaduras de diamante en esta puta serie. Encantadas. Por lo menos... De cuatro encantadas, tres. Creo. Porque una creo que estaba sin encantar, por lo menos. Una sí. Me habré dejado cosas, ¿eh? Por las paredes. O sea, si... Seguramente si me pongo a mirar... Diría, coño, si aquí hay... Hierro. Ya ves tú. Mira, un poco de oro, no sé qué. Bah. Me da igual. O sea, que es que tampoco... Tampoco me... Me es necesario. Tío. O indispensable. Joder. Sí que me he puesto a picar. Venga, vámonos. Vámonos para arriba. Y a dejar nuestras cositas. Madre mía. Ha salido bien la jornada de mineo. Güey... Yuhuuu. Güey. Que me atasco. A ver. Vamos a dejar aquí, entonces. Vaya. 33 diamantes. Así. Porque sí. Porque yo lo valgo. Esto por aquí. Vamos a ir dejando cosas. Joder. Echaba de menos de esto de... De venir y... Y dejar, pues eso. Todo lo que has ido consiguiendo por ahí tranquilamente. Eh... Quieto ahí. Vale. Tenemos por aquí... No, no. La tiré toda. Vale, perfecto. Pues esto aquí. Y ahora vamos a dejar aquí... Espera. Espera, a ver. Voy de abajo. Voy de abajo arriba. Así vamos rellenando también esto de piedra. Aquí vamos a dejar... El diorite... Granite... Endesite... Endesite... Y esto aquí. Vale. Aquí esto. Mirad, esto sí que tengo bastante. Y esto aquí. Y ahora vamos a ponerle otro a quemar. Tranquilamente. Madre mía, en serio. 31 diamantes. Te cagas. Te cagas. Vamos a echar un vistazo a estos. Está lloviendo. Cagüe. Dios. Como salto. Me encanta. A ver. Este, este, este... Lo saqué. Pero este... Por la cuerda... Lo puedo sacar. Es que este lo más que tenía era esto. Así que lo que voy a hacer es... Hacer el tradeo de cuerda. Para conseguir más esmeraldas. Y casi que... Descartarle. Es que... A una puta caña de pescar ya ves tú. O sea, no me interesa en absoluto. Pero bueno. Como cuerda tengo gratis también. O sea, tampoco me... Tengo ahí la granja de arañitas. Y oye. Y si me pongo luteen en la espada. Pues mejor incluso. A ver. Aquí. Vale. Siete esmeraldas. No sé si se está haciendo de noche, ¿no? Y se acabó. Bueno, pues... Este le voy a conservar. Aunque solo sea para los tradeos estos. Para conseguir esmeraldas. Este también. Le conservo por lo mismo. Pero vamos. Podría haber lo que... Lo que me daba al final. Pero es que creo... No. Este también más cuerda. Mira, perfecto. Este... Por trigo. Esto es un farmer. Llego hasta pan. Tengo aquí uno, creo. Que llegó hasta... Esto. Bueno. Por tener uno, ¿sabes? Por decir, yo que sé. Este que... Nah. Nah. Poca cosa. A ver. Y por aquí... ¿Ahí hay uno? Vale. Chachi. Les abrí esto al final. Lo que pasa es que creo que los voy a volver a cerrar, tío. Quiero que tengan ahí mogollón de babies. Pero bueno, da igual porque va por tandas. O sea, a lo mejor me voy un rato y aquí aparecen un montonazo. Pero bueno. Vamos a llevarnos... Vamos a dejar esto por aquí. Y... Esto lo voy a dejar porque... Bueno, esto me lo llevo. Una espada de hierro con un breaking. ¿Sabes? La pala también de hierro. Porquería. Realmente. Vale. Pues eso lo vamos a dejar por ahí. Ya crecerá otro enano de estos. Y ya tendremos otro aldeano. Este no. Este era el de las name tag, ¿no? A ver. Sí. Podríamos... Coger alguna. Podríamos coger alguna name tag. Es que tengo aquí más. Tengo aquí más comida, más oro, más hierro. Y es que como que me da igual, ¿sabes? Voy desperdicando por ahí los lingotes. Es impresionante. A ver. Vamos a dejar aquí... Y esto. Y... Esto ahí. La cuerda la voy a dejar de momento aquí. Me picaba la nariz. Y... 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 A ver un momentín que voy a ver una cosa. Se está haciendo de noche ya, ¿no? Yo creo que sí. Es que no lo sé, tío. Como llueve y se... Hijo de puta. Esto lo hice... Supuestamente iba a ser para mi habitación. Y lo dejé aquí. Madre mía. Podríamos hacer algo aquí. No, veremos. A lo mejor sí. Luego también tengo el... La carrera de cerdos ahí muerta del asco. También. Los caballetes. Oye. Vale. Ya está. Los conejos que no les he hecho reproducirse. Estos de aquí. Esto muerto del asco. Hombre. A ver. Digo que estoy orgulloso. Pero la verdad es que... Tampoco es como pastarlo demasiado, ¿eh? Porque está todo a la mitad, macho. Es que, tío. No puedo ver agujeros por aquí. Es que todavía... No, es que quiero coger una oveja para hacer una cosa. Pero bueno. Ya lo haremos. Yo creo que... De momento. De momento. Yo creo que está... Todo por hoy hecho. Yo creo que lo podemos dejar por aquí. Porque hemos hecho bastante, la verdad. Bueno, bastante. Nos hemos ido a conseguir unos diamantes. A ver. ¿Puedo dormir? No. Su puta madre. Nos hemos ido a conseguir unos diamantes. Hemos encontrado unos cuantos diamantes. Debería ir a por el hierro de la granja de hierro. La verdad. A ver cuánto tengo por allí. Pero bueno. De momento. Vamos a echar por aquí la puerta. Ya está. Mira cómo mola. Estoy orgullosísimo de esto, ¿eh? Madre mía. Este mapa que lo tengo aquí... Un momentito. Vamos a ver una cosa. Un momento, un momento, un momento. Eh, no. Es tres por dos. Qué pena. Qué pena. Ay, qué pena. Pero tengo la bandera con... ¿Eh? Hecha con la manzana de noche. Tío, no sé dónde poner esos mapas. Es que no tengo ninguna planta en la que... Tenga tres de altura. Podría ponerlo por aquí. No sé. Pero bueno. Haremos más mapas. Ya alargaremos eso un poco más. Eh, aquí que me faltan las patas de conejo. Claro que sí. Las patas. Y no tengo más de esto. No pasa nada, hombre. Esto se puede hacer rápidamente. De hecho, lo voy a hacer ahora. Creo que vamos a hacer eso. Y terminamos por hoy, ¿eh? Ya voy. Así que... Está bien. A ver. Aquí tenemos... Bastante. No, lo que no sé si es la... Con petitas. Con pepitas. O con... A ver. ¿Puede ser con ocho de estas? Sí. Vale. Hacemos dos con esto. ¿Y sabes lo que te digo? Todos estos. Van a tomar por culo. Así. Quiero tener mucho Glystering Melon. Así. Si es que me sobra el oro. O sea, es que me da igual. ¿Sabes lo que quiero decir? Que es que no... No es que sea un recurso que ahora mismo tenga que ahorrarlo. Ahí y ahí. Hacemos todo esto. Y así tenemos de sobra. Vale. Ahora dejó. Así. Vale. Maravilloso. Con esto podemos hacer un montón de pocines. 44 de Glystering Melon. Ah, sí. Porque me sobra. Sí, es que... Y podría hacer más, pero tampoco... O sea, tengo ahí bloques, pero bueno. Haremos más. No os preocupéis. Haremos muchas cosas más. Así que nada. Vamos a dejar esto ahí en su sitio. Y yo creo que ahora sí lo vamos a dejar ya por aquí. Porque mira. Hemos hecho unas cuantas cositas. Por lo menos. Así hemos rellenado esto también. Que nos hacía falta. Y se ilumina. Nos falta esto. Maldita sea. A ver si hago lo de los conejos. A un ratillo que me ponga yo tranquilamente. Pero de momento tengo que ir a cenar. Así que nada más, chicos. Lo voy a dejar por aquí. Espero que por lo menos os hayáis reído un rato. Con mis chorradas y mis tonterías. ¿Por qué? ¿Por qué esto está así? No. Esto no. Hay mal. Caca. Caca. Esto caca. Pero bueno. Esto lo voy a hacer yo ahora tranquilamente. Que esto es quitar esto y poner uno de los de arriba. Así que nada más, chicos. Ya digo. Espero que os haya gustado. Que por lo menos os hayáis reído un rato con mis tonterías. O de mis tonterías. Tampoco me supone ningún problema. Eso ya a vuestro gusto. Y como siempre. Ya sabéis dónde nos vemos. En la próxima partida. Chao. Ya. Ahí está. Yuhu.